Las primeras indagaciones o según las primeras versiones por parte de las personas perjudicadas indicaban de que habían ingresado aproximadamente siete individuos en dicho hangar y habían procedido a golpearles y a maniatales a los guardias, específicamente dos guardias que se encontraban en dicho hangar y que habían procedido en primera instancia a realizar un saqueo de las oficinas administrativas como también habían sacado, habían destruido lo que son los monitores. Posterior a eso, según las versiones de los mismos guardias que se encontraban en el lugar, indican que habían escuchado el ingreso de un camión en el cual, según lo que indican los dos guardias, es un camión en el cual había servido para embarcar, según la información, varias cantidades de neumáticos que luego de haber realizado las primeras investigaciones indican que son aproximadamente cien neumáticos de diferente ring. Debemos manifestar también de que luego de haber obtenido estas primeras indagaciones o haber realizado esas primeras investigaciones, se procede a verificar por los sectores y obtenemos ya que existe una placa, existe una placa supuestamente del vehículo que había ingresado en horas de la madrugada, por lo cual la Policía Judicial conjuntamente con la Fiscalía está procediendo a la investigación de ver la procedencia de ese vehículo, la procedencia de esa placa y ver si es que puede ser el inicio para la investigación correspondiente. ¿Qué tipo de vehículo habría sido de acuerdo a las declaraciones de los dos guardias? Lo que indican, por el sonido que indican, es de que era un camión, era pesado y nosotros estamos obteniendo ya, como le digo, las primeras, estamos realizando conjuntamente con Fiscalía las primeras investigaciones y queremos llegar a cabo para que tal vez sea un vehículo, un gino, como le digo, con las placas que tenemos, que no las puedo dar porque estamos en un proceso de investigación, es un vehículo que nos indica un gino, que es pesado. ¿El único utilizado o utilizaron otro vehículo para ingresar por la puerta principal? Las primeras investigaciones que indican a la Policía Judicial es que escucharon este vehículo. ¿Cómo ingresaron? Se manifiesta que ingresaron rompiendo inclusive unos ventanales de donde se encontraba uno de los guardias y, vuelvo y repito, las investigaciones se irán dando poco a poco. La Policía Judicial, el equipo de Policía Judicial está investigando de la mano con la Fiscalía. ¿El personal o los delincuentes ingresan encapuchados? Efectivamente, de las primeras versiones que manifiestan en el parte correspondiente por parte de la unidad de flagrancia que tomó el procedimiento respectivo, indican que efectivamente han ingresado en siete individuos encapuchados y que los proceden a golpearles y a manatearles y tenerles aproximadamente por un lapso de cuatro horas aproximadamente que los tienen ahí encerrados mientras revisaban todo lo que son las oficinas y procedían a embarcar dichos neumáticos según las versiones de los guías, de los huertos. Indican ellos de que les han amenazado con armas de fuego y armas blancas. Todas estas hipótesis, todas estas versiones que están dando cada uno de los guías servirá para que el equipo de Policía Judicial vaya investigando y vaya viendo conjuntamente con Fiscalía qué es o cuál puede ser el resultado de las mencionadas investigaciones. Las primeras acciones de los delincuentes, como usted indica, de acuerdo al parte de que ingresaron a las oficinas, destruyeron los CPU, ¿podría indicar que tenía otro propósito o sería el robo? Bueno, nosotros, como le digo, como Policía Nacional lo que nosotros tenemos que verificar es primero el robo, como indican, que ha habido ya una sustracción de aproximadamente 100 neumáticos. Poco a poco irán las investigaciones o las hipótesis de cada una de la Policía Judicial que van investigando e irán sacando para ver conclusiones. Debemos recalcar que lo que indicaban era que inclusive se habían roto los monitores para que no existan las cámaras y puedan identificar a las personas. Todo esto la Policía Judicial, conjuntamente con la Fiscalía, irá viendo y irá detallando más o menos cómo va la investigación conforme a lo que vaya avanzando. Coronel, es un asalto bastante fuerte por las características de convención que normalmente acá en la Policía Judicial no se ha escuchado. ¿Qué tipo de criterio le merece? A ver, nosotros, de lo que yo estoy acá, escucho que primera vez un tipo de robo así. Tal vez es un modo que no nos ha pasado anteriormente acá y eso es lo que nos va a llevar a ver cómo lo sucedió o cómo pasó ese tipo de robo. Vamos a investigar, vamos a disponer, inclusive ya se dispuso para que un equipo de inteligencia, además de Policía Judicial, también proceda a obtener información y conjuntamente los dos, con el eje investigativo y el eje de inteligencia poder sacar y poder obtener más datos para indicar a la ciudadanía, esperemos de que podamos dar con los causantes de este robo. ¿También no se tiene ningún detenido tomando en cuenta que se tiene las placas del vehículo? No, como le digo, estamos en las investigaciones correspondientes, Fiscalía es en este caso la institución que va rigiendo la investigación y nosotros como agentes de la autoridad vamos trabajando conforme a la disposición de Fiscalía. Coronel, ¿el lugar mismo pudo ser para dar las facilidades para que ingresen? Porque se conocen la parte de atrás, no existe el cerramiento. Debemos tomar en cuenta que como es de una institución, deberían, y creo que son los guardias, son de la misma institución, hay que dar unas medidas de seguridad. Nosotros como Policía Nacional, y deben tener también su departamento de seguridad, realizar un estudio de seguridad y poner, sea con seguridades físicas o seguridades por parte del personal para evitar este tipo de asaltos.